¿Qué me pasa? Esta sangre, no es mi sangre, estoy sangrando un montón. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Bueno familia, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, no he querido hablar porque creo que de todos los comienzos de todos los juegos que he jugado hasta la fecha, no he visto nada. Igual parecido a esto, o sea, es la que más me gusta por el comienzo que tiene, impresionante. Bueno, pues vamos a ver qué nos da, o sea, emoción desde el minuto cero, o sea, no hay más. El tío está herido, ¿eh? No ve el coraje que hay que tener para subir por ahí, tío, ya estando como está Nazan, ¿sabes? Mira que lo jugo a veces, pero es que es impresionante. Vamos Nazan, vamos. No pasa nada, vamos. Que barbaridad, tío. A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Uf! Joder, chaval. No, ve tío. Venga, 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 venga. ¿Será...? No, es que es muy intuitivo el juego. Todo lo que tú quieras. Pero es de lo mejor, tío. Es una pasada jugar a esto, tío. No me acordaba, tío. Qué pasada, tío. O sea, hablamos de un juego de Play 3, ¿eh? No, es... No, vamos Naz... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estamos arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede correr! ¡Está ahí! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está jodido! Acá yo inconsciente. Acá yo inconsciente. Me invita un trago, marinero. ¿Carrie Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. Ah, no. No, estás flipando. Espera, escúchame un Flynn. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robarlo. Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado. Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, 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 no. Para tres. Más bien. Cierto. Así que hablando del rey de Roma. Chloe. Chloe, Tracer. Nate. Drake. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro. Corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. Pan comido. ¿Y para qué? ¿Tanta molestia? ¿Te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. No vale nada. No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en la vida. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Eh, espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosible. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó que sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay trece barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Así que... Se la vamos a pegar al chiflato, ¿no? Pues claro. ¿Socios? Ya, Zabalía. ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Casi nada. Empezamos colgado un tren. Herido. Muy bien, que panorama, tío. Ya, ¡efes loquen! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Hombre! Un arma. Eh, vale. Vale. Más balas. Vale, sigue. Venga, Nat. Vale. 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 Fuerte tío He visto la caja y digo aquí una caja digo uno un tío Vamos a ver si en contra, ah vale, pero por aquí hemos venido, por aquí no puede ser Pensaba que eran madera tío, son mesas como... Está todo herido está el hombre Esa es pobre para meterme a jalear Joder Que podría salir mal dice Hola Vaya, y los preliminares Te importaría decirme que demonios pasa Hablamos de Flynn Si, pudiste avisarme Y perderme esa carita enfadada Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte, sabes Oh, perdón Mira quien habla de fácil No estarás celoso No olvides quien dejó plantado a quien, no tienes derecho a tener celos Un momento Chloe Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar y estar informado ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos, damos el palo, encontramos los barcos y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tu y yo Desaparecemos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debes saber nada Se va A cabrear No se va A enterar Créeme Muy 007 Nuestro Nathan Drake Madre mía Algo me dice que Vamos Los hierros como suelen tío Que tiene tela de fuerza papá Coño, que susto tío Joder Este juego Yo creo que de todo es casi el mejor Pero por eso Porque es que empieza Vale, aquí va a haber tiros Así que Vamos Ya tienes la vaga Ya tienes la vaga Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma No las necesitaremos Solo por si acaso Es todo Ay, Flynn Solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla relaj Que me relaje Que me relaje Que me relaje ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan Nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Ya, y así será Hemos llegado Por aquí Por aquí Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha No podemos meter la pata con esto Yo no meto la pata, yo improviso ¿Ah? ¿Así lo llamas? Sí Soy... versátil ¿Versátil? Un capullo arrogante ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenías razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale Por ese de ahí, me voy yo Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos sólo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale, basta de chachara Al lío El doblaje de este juego es absolutamente Sublime, vaya Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente Es impresionante el... ¿Seguro que sabes a dónde vas? ¿No es siempre así? ¿No es agradable como el agua te empapa los pantalones? Es una mierda eso, tío Vamos Arriba No Es como en los viejos tiempos, ¿eh? No, pero no me deja de... Ahora Mola mucho el rollito negro y tal Bueno, había ahí un fallido, ¿no? Vamos arriba Espera Algo hemos hecho mal Habremos girado en algún sitio que no debíamos ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí Estamos dentro Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn No entiendo Ayúdame a subir Eh, estamos Es que me tienen que ayudar Ahí viene Gracias Vale, esto Falta poco, ¿preparado? Sin valor, no hay gloria Arriba Este juego me encantó Esto... Ya vamos Ya está Ya está Pues venga, vamos a ver A ver... Vale, tenemos que subir hasta ahí Bueno, me tiene que ayudar este hombre Porque aquí no llego yo Sube y coge la escalera Vale, de acuerdo No... ¡Sí! Sí, la he tirado para ti Vamos arriba Vale, va contándote... Muy bien... Por aquí se llega al patio... Esto quema, chaval Esto quema, chaval Por ahí no podemos ir Si no quieres acabar despellejado Bien... Tiene que haber una válvula de cierre en alguna parte A ver si encuentras el modo Vale... Aquí... ¡No. ¡Esois! lecho, que susto me he pegado este se va a caer vamos por aquí, ¿no? va, me acuerdo de esto que guay, tío vale tendría que haber una puerta aquí a la vuelta nuestro punto de acceso una vez hayamos pasado, sigue el plan ¿entendido? a que echabas esto de menos estoy aquí, ¿no? ya estamos aquí, ¿eh? vamos a ver me acuerdo de esto, tío me acuerdo me tengo que acordar de dónde era a ver, espera ventilación a ver a ver a ver me acuerdo, a ver muchas veces me complico la vida me pongo a buscar menos mal que vine preparado sé hacer más cosas que hurgarme en la nariz espera hay una alarma la última vez eso no estaba ahí genial ¿y ahora qué? la desactivaré si encontramos la caja de conexiones debe de estar cerca de aquí el cable rojo hay que buscar el cable rojo y debe de ser el cable rojo joder ¿será esta? sí muy fácil, ¿no? mira, eso debería servir muy bien, ya estamos vale, aquí lo tengo es vale, ya tenemos aquí ahí está la torre sí pero solo podemos llegar hasta ahí desde el techo y no llegamos al techo desde aquí vamos a tener que abrirnos paso por el siguiente patio por esa puerta bueno, hagámoslo tenemos que subir a ese balcón venga podemos escalar la puerta por aquí ¿de acuerdo? qué pasada vamos venga, venga uno de uno y otro de otro la cara de Nathan Drake así se llama mi hijo pero tío es que nos van a ver este está en posición de ataque pero es que no sé vale, era un ataque cuerpo a cuerpo ¿qué? lo que sientes este está aquí de una manera muy jodida el muy capullo me va a tocar puño la rocigada vale se han cargado y aquí tenemos la puerta bueno estaba vamos bien vamos bien vamos bien deberíamos de poder levantar esto y arrastrarnos por debajo y calma hay una alarma genial quieres encargarte de éste el 3 también es una pasada vale vamos a ver cable rojo qué bonita la banda sonora está aquí arriba evidentemente no podemos tirar por aquí me da hay que subir por aquí podremos vamos a ver no sé por dónde vamos a subir aquí no hay nadie vale ya sí sé vamos a hacer detalle yo sabía pero aquí no vamos que por aquí arriba no podemos subir algo me dice por aquí no hay por aquí no hay ¡Ole! Bueno, ya está, no pasa nada. Vale, esa ventana está cerrada. Vale, esto tiene que ser... Tiene que ser ahí arriba, pero no sé cómo subir hasta ahí. ¿Ves? Es que no me da opción a... Mira que sí me tiene él que ayuda. Y yo estoy aquí buscando la manera y no he probado. No. Pero aquí... Es que no tengo ni... No tengo arma, así que no puedo usar. Y este tío no me ayuda, tío. Nada. Bueno, vamos a buscar a la... No me acuerdo de dónde era, la verdad. Ni idea. ¿Eh? No lo sé. Es imposible que esto sea por aquí. ¡Eh! Mira, fíjate en eso. Es que no tengo ni idea, vaya, de... No me acuerdo, vamos. O sea... Por ahí abajo... No he escarado a Nath. Nada. Nada. Ahora no me acuerdo de por dónde era, tío. La cosa es que ahora... ¿A dónde estoy, tío? ¿Por dónde puedo... Subir yo ahora? Ah, mira, por aquí sube. Podré subir por la puerta y estoy haciendo aquí el imbécil. Hemos tirado por aquí. Vale. Él está... Él está en esa puerta. Yo no he probado... Aquí me he ido a lo difícil de tirón. No he probado verdaderamente... Si me puedo subir por la puerta, que posiblemente... Y yo esté... Exactamente. Y llevo un rato haciendo el tonto. Vale, ya está, ya está. Muy bien. Vale. Desconectada. Que ha puesto la alarma un poco imbécil. Tiene que haber puesto... Para desconectar la alarma en el otro lado. No, no tiene sentido. Vale. Bien. Uno, dos, tres. Vale. ¿La tienes? Venga, venga, sí. Deprisa. Vale, vale. Bien. Date prisa. Con cuidado. Cuidado. Muy bien. Tenemos que atravesar el patio para subir al tejado. Muy bien. Te dejo a ti lo de abrir cabezas, ¿vale? Vale. Tenemos uno. Tenemos otro allí. Sí. Mierda. Mierda. Me he equivocado de botón, tío. Ve a la fuente. Un montón, ¿eh? Un montón, ¿eh? Ahora sí. Buenas noches. El doblaje en español de este juego es sublime. Sublime. Tenemos otro y allí tenemos... Me va a parecer muy exagerado, ¿no? Pillarlo de aquí sin que me vean, ¿no? O sea... No, no. va a mover tenemos que ir con más tranquilidad si no no aquí tienes algunas imágenes que coinciden se ha movido vale este esto yo sé venga venga ocúpate de ese bien perfecto genial a esa ventana vamos vamos venga 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 esto es fácil venga 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 vamos Nat venga venga yo me tiraba ahí y madre mía lo caería qué guapo tío eso me acordaba yo de eso ¿Qué es eso? Un pequeño consejo Estos trastos tienen un alcance muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? Perfecto ¿Vale? 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 ¿No? ¿Como coño? No ha llegado ¿Vamos? No ¿Vale? Vale, perfecto, genial Tenemos que llegar a esa pasarela Vale, venga ¿El qué? Ayúdame, ¿quieres? Sí, hombre Vale, ya sé lo que hago Está oxidado, tío Bien, esto servirá Ahora solo necesitamos un caballo Vamos No Desde esas vigas llegaremos al tejado Si logramos subir hasta ellas Vale Menos mal que uno de nosotros es previsor Tomala Qué pasada, tío Perfecto, genial Ya no me quedan balas Gracias, compañero Vamos Bien, bien, ya voy Creo que la próxima vez subiré en ascensor Vale Venga Mis labores paternas Joder, ¿y ahora qué? Vale, es porque Habrá que saltar Vale, ya sé Venga ¿Pampana? Vamos, vamos, vamos Debe de ser por aquí Debe de ser por aquí Venga Parece ser que es por aquí arriba Sí Muy bien Ahí está la torre Estamos cerca Gracias por la información, Capitán Obvio Capitán Obvio Vale, pues esto Madre mía No mires abajo No mires abajo No mires abajo A ver No tengo cámara No tengo cámara ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que si no, no Que no No tengo ni No Por ahí no va a ser Yo creo que hay que tirarse Para el malomo este ¿No? Ah, no ve Joder, me ha hecho Pero me ha acercado ahí antes Y no No me había dado cuenta, tío Lo sabía Vamos, vamos, vamos Uy Uy Mierda 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 por los pelos Recuerda Se acabaron las rosquillas Eh, vale Tío, de verdad Un juego que tiene Un montón de años The Play 3 Arriba ¿Cómo que arriba esto? Estoy detrás de él Como siempre Vamos, Nat Vamos Tienes a un tipo encima Ah Ya no Tienes a un tipo debajo En el agua caído El agua ha caído A la vuelta a pato Esto Me da a mí la sensación De que no era por ahí Tampoco Es que he visto ahí El de amarillo Digo, pues sí Bueno, pues otra vez Vamos Vamos Tienes a un tipo encima Tienes a un tipo debajo Vale Muy bien Es que no me acuerdo Y esto Total Estoy aquí A ver para dónde le eches Tío, ¿ha escuchado? Ah, tengo los cascos No, que te iba a preguntar si estaba escuchando Pero estás con los cascos La que estás liando a los vecinos ¿Qué vecinos? Es el de arriba Seguro No sé, pero Yo no voy a hacer nada Pero desde luego Ganas de llamar Nada, nada, nada Ni puñetero Eso de algo que se las ventilen aquí Ellos Vale Ahora sí llevo Sí, magnífica vista Hasta veo tu casa Sigamos avanzando Vamos Vale Esto Me da a mí la sensación No, están en el baño ¿Qué? ¿Quió? Vamos a ver ¿Qué me dice? Pero si le he disparado a la perola ¡No ve! ¡No ve! Me disparaba a la cabeza Sí, magnífica vista Hasta veo tu casa Sigamos avanzando Ya mismo Tienes a un guardia justo debajo Es que antes le daban En toda la cabeza Vaya Ya casi estamos Sí, pero ¿por qué siguen Encendidas las luces? No te preocupes Chloe se encargará Coño Qué susto, tío Vale Vamos a mirar un poco Así Esto sí está claro Cállate La boca Ven Abajo Mierda No podemos acercarnos más Con tanta luz ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe Bien Buena chica Vamos, vamos, vamos Venga, muy bien Muy bien Ya está Las damas primero Claro Allá vamos Pásala, chaval Ahí tenemos Eso y la daga también Ahí está Y ahí está la alarma O conseguimos abrir esta vitrina O esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal Tranquilo, tío El audio El... Vale ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Esto es la decepción del año Esto es todo No sirve para nada La luz del Gran Can Un momento ¿Qué haces? Es resina Arderá ¿Y? Dame el mechero ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? ¡Vamos! Vaya Déjame ver Hostia, chaval Una gran marea arrastró nuestros marcos Hasta las tierras remotas de Java Parece que sufrieron un maremoto Sí, junto a la costa oeste de Borneo Genial, eso lo acota bastante Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos Buen trabajo Espera, hay más Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te dice algo? Shambhala Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró a Shambhala Sangri La ¿Estás de broma? Si la llevaban en la piedra Chintamani Podría seguir allí Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega Aquí nos separamos Espera, Flynn ¿Teníamos un plan? No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Venga, tírame la cuerda No seas estúpido Sí, claro Tú eres un cerebrito Pero has pasado por alto un detalle No, colega ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? No, vea que cabrón, ¿no? No, solo quiero apartarte un tiempo Mierda ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien, allá voy Sin rincores, ¿eh? Venga, vuelve ¡Venga! ¡Hermito, bote! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Motita sea Flynn! Cabrón yo creo que es por aquí, no tengo ni idea no, 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 vale, ahora sí que estoy jodido vale, vale, piensa, Nate, piensa vamos venga, 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 venga por aquí, por aquí ha pasado ahí usa la cabeza, Nate, usa la cabeza como demonios es el vamos allá, vamos hay que alcanzar esa escalera venga, 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 venga venga, venga, venga adiós, desgraciados eh ha pasado cara, tío, ya podía haber activado los subtítulos espérate, pues sí sí, sí, sí han pillado, chaval pasaste un detallito por alto, socio ¿qué? afrontalo, genio te la han pegado ¿ah, sí? eh, 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 atontado que me jodes el espectáculo ay, qué pena chuli no puedo dejarte solo ni un minuto oh, tío, me alegro de verte ¿cómo te vas, chaval? bueno, me va de perlas ¿sabes? he tenido que untar a unos cuantos he acabado con el resto de tu dinero y una buena parte del mío pero bueno Dios, apestas sí, pero no tanto como ese cigarro ¿y cómo me has encontrado? bueno, una amiga tuya me pidió ayuda hola, Nate oh, no, no un momento shuli, échala y cierra la puerta estamos más seguros aquí espera un momento maldita sea escúchale gracias, Victor no te ofendas, shuli pero no eres un especialista en juzgar a la gente especialmente a las mujeres cierto pero da igual Dios santo oh, no, no es tan horrible mira, tengo mi propio cubo en la última celda teníamos uno para los ocho escúchale realmente aprecio mucho vuestra visita pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento no me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses tres meses sin bañarse ¿vale? no tuve nada que ver con aquello claro te lo dije sabía que no escucharía paso de esto Nate han encontrado los barcos ¿en Borneo? sí ¿y la piedra Chintamani? ¿qué sabes de eso? ¿piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? sí, razón no te falta no, aún no la han encontrado ¿qué quieres decir con Nate? Flynn y su cliente Lazarevi ya sabes, el chiflado llevan trabajando juntos este tiempo ¿de acuerdo? si no han encontrado la piedra aún tenemos tiempo nos infiltrarás en las excavaciones vamos a robarles el tesoro en sus propias narices seguro que no lo ven ven la venganza es lo que tiene bueno mira a esto lo llaman la joya de los deseos es un objeto sagrado ¿qué? ¿como un santo grial budista? exacto gracias Sully escucha esto en el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero un zafiro perfecto sin tallar del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos tiene que valer millones cientos de millones ¿y dices que hay más sobre esto? mucho más Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo lleva detrás de la piedra Chintamani años si contaba para encontrarla con Flynn ahora entiendo por qué no ha tenido suerte si pudiera ver los archivos de Lazarevic podría encontrar la piedra un momento vaquero es más fácil decirlo que hacerlo los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento es como un complejo armado con soldados por todas partes bueno por eso tiene que ser un golpe desde dentro de alguien conocido y de confianza de acuerdo ya veo por dónde vas necesitaré distraerles dame cinco minutos dentro de la tienda no necesito más ¿con cinco te basta? genial ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe yo pensaba más bien en una explosión oh eso se puede arreglar ¿te apuntas? sí ya lo creo me apunté antes que tú bueno pues esto se va a quedar aquí y el próximo capítulo continuaremos en un momento Chloe ¿nos recibes? alto y claro estamos cerca bueno volvemos otra vez al campo bueno chicos dorneo nos quedamos aquí vale yo creo que ya se acabó los comentarios bueno aquí nos quedamos hasta el próximo capítulo like si os gustó like si os gustó y bueno hasta pronto adiós vamos a ver vamos a ver